¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendido a los hombres! ¡Bando a ellos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otana! 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 ¡Aleluya! ¡Otana! ¡Ley de salvación! ¡Otana! ¡Jos San Cristo! ¡Otana! ¡Eres Cristo! ¡Eres Cristo en Dios! ¡Otana! ¡Ley de salvación! Y nos va a dar Dios al Cristo y nos va a dar Jesús Cristo, Jesús Cristo es Él